Ya no me siento solo Ya vuelvo a sonreír Ya se fue la tristeza Ahora soy feliz Ya no me siento solo Y quiero estar con él Y aprender su doctrina Para poder vencer Todo lo negativo Que estaba en mi interior Y acostumbrar mi cuerpo A este resplandor Ya no me siento solo Jesús me enseñó A encontrar el camino Que lleva hacia el Señor Ya no me siento solo Caminaré con él Tomado de su mano No me separaré Ya no me siento solo Jesús volvió a nacer Ahora vive en nosotros Para poder creer Estaba tan perdido Y no podía salir Pero una luz divina Cambió mi existir Ya no me siento solo Jesús me enseñó A encontrar el camino A encontrar el camino Que lleva hacia el Señor Ya no me siento solo Caminaré con él Caminaré con él Tomado de su mano No me separaré Ya no me separaré Ya no me separaré Ya no me siento solo Jesús volvió a nacer Ahora vive en nosotros Para poder creer Ya no me siento solo Ya no me separaré Ya no me siento solo